Aplausos 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 Tora Guye Dievich Hasортabliare en Voilà villages Plan deיקastio Aplausos Aplausos Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente, eso es lo mejor, también el tequila blanco por su sal de gran sabor. Ay, 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 amablemigo de alma de mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, que morirá de mi corazón!